... Uno de los actos vandálicos más impactantes de los que se dio cuenta durante largo conflicto por Tía María fue el que ocurrió horas antes que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunciara la decisión del gobierno de declarar el estado de emergencia en la provincia de Islay. El ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, confirmó la información que se había propalado por boca de una fiscal, quien en medio de una audiencia interrumpió su alegato para informar que la comisaría de Cocachacra había sido dinamitada. Sobre lo mismo también indicar que posteriormente estos hechos lamentables atacaron ese mismo grupo que retrocede de Pampa Blanca, de Puente, y fue a atacar la comisaría a Pedradas y Dinamita, y los efectivos policiales han repelido ese ataque con armas no letales. La represión policial ese día había sido en extremo dura, dando como resultado la cuarta víctima mortal del conflicto. Ramón Colque Vilca, de 55 años, fue impactado por un proyectil y falleció desangrado, en plena carretera, bajo una tupida balacera que no permitió que nadie lo auxiliara. Estas imágenes conmovieron al país, pero nadie registró imágenes de la voladura de la comisaría con Dinamita, algo que nos retrotraía a las peores épocas de la insanía de Sendero Luminoso. La explicación puede ser esta. Ay mira, los policías se suben al techo, vamos, van a disparar, vamos, vamos, así, y le digo, y en eso se suben los policías al techo, y había como tres nomas que se han quedado al suelo, y no sé, algo, casi en el cerca, casi en el medio, han puesto, y ellos se han apegado a la puerta, esos tres, y los demás en el techo, están, pum, han reventado. O sea que los efectivos, usted ha podido poder ver en todo caso, Sí, porque esta casa tiene dos pisos. Que los efectivos de la Policía Nacional en medio de... Sí, ellos han reventado, no sé qué sería, pero no conozco yo. Los efectivos de la, porque se está hablando, señora, se habla, se dice... En su patio, ahí en casa, en el centro, ha reventado eso. Porque se está hablando en medio de... Ha sonado, pero con tanta fuerza, ha sonado, ay, nosotros de susto, ya corriendo, bajamos ya. Bueno, en eso... Así es, señora, señora, se habla de esta explosión, se dice, según medios de Lima, hablan, y tienen ese atrevimiento de poder hablar, sino sin estar en el lugar de los hechos, hablan de que los señores manifestantes habrían producido, o ha sido, o realizado, pues, una explosión de una dinamita. No, 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 es mentira. Usted ha visto desde el segundo... Yo soy una mujer humilde, una mujer de edad. Por eso le digo, señora, usted con mucho más referencia, usted ha estado en el segundo piso, ha visto. En el segundo piso. Como vecino. Ahí están las puertas, están vistas, que ya está. Para qué votar, los chicos tampoco, yo no los anticipo, los chicos venían. Esta señora, vecina de Cocachacra, no quiere identificarse, pero varios medios reprodujeron su versión. Entre ellos, el periodista Nicolás Lúcar, quien había estado unos días antes en el lugar, por lo que la vecina recurrió a él para darle la misma versión. De los noticieros 90, yo solamente quiero decir, antes de seguir adelante, que el argumento que se ha usado para declarar la emergencia en la provincia de Islay fue un ataque con dinamita que ocurrió en la comisaría. La información que se ha dado sobre los hechos fue muy confusa, porque primero se dijo, se atacó una comisaría y la policía repelió el ataque a la comisaría y ahí resultó muerto el señor Cuel, que los hechos fueron al revés. El señor Cuel, que murió en la carretera y luego ha habido incidentes en la ciudad, en la posta médica y frente a la misma comisaría. Se ha dado la versión de que algún poblador irresponsable, en un acto que sería calificado como terrorismo, tiró un cartucho de dinamita. Sin embargo, no se ha identificado qué tipo de explosivos se usó, ni quiénes son las personas que hacen la denuncia, porque tienen que tener nombre y apellido. Porque, insisto, estamos hablando de terrorismo. Pero yo he hablado con una vecina de la comisaría que dice que los hechos no fueron así. La señora no se atreve a contar su historia en público porque teme por su seguridad personal. Pero ella dice que el explosivo lo pusieron los policías. Lo cual me parecería simplemente tremendo, porque si se trata de buscar una justificación para declarar al estado de emergencia, que lo declaren de una vez. Pero que no usen argumentos que después y finalmente lo único que van a hacer es desacreditar al gobierno en relación a este caso, si eso no es posible. Pero ahora vamos a hablar. Lo real es que al día siguiente, sábado 23 de mayo, dos hechos resultaban sumamente extraños e inexplicables. Primero, el decreto supremo declarando el estado de emergencia no había sido publicado en el diario oficial El Peruano, como se esperaba, y en segundo lugar, la comisaría de Cocachacra lucía entera, sin un solo vidrio roto o algún otro rastro del atentado, que según la información oficial había sufrido el día anterior, obligando al gobierno a tomar una drástica decisión. Lo real también es que sí hubo una detonación, según confirman todos los vecinos, pero fue leve, al punto que ninguno de los vidrios de las casas vecinas y de la propia comisaría se quebró. Un explosivo de poca potencia habría sido colocado en el muro de la parte de atrás de la comisaría que da a un patio. Mientras, sus verdaderos autores no se han identificado hasta el momento. ¿Usted sintió una detonación? ¿Hubo explosión de dinamita el día 23 de mayo en esta comisaría? No, fue un golpe nada más, pero de dinamita no... Se conoce el golpe de la dinamita. ¿Hubo algún efecto en los vidrios de las casas cercanas? No, está tranquilo y la casa de los frentes es todo alrededor de la casa de los frentes. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Algún policía ahí, lo vio usted, que atacaban a la comisaría en algún momento? Sí, había habido policías que son que son también en la calle, y había visto. Todo ha sido ahí encerrado. Se veía hasta que policía había ido a un investigador de ropa. No pasa nada. La noche no había enfrentamiento con las seis, pero sí. Pero no, más allá no... Y la gente fue... Aquel haciago día, el tremendismo de la fiscal María Alejandra Cárdenas Ávila, replicado por dos ministros de Estado, fue casualmente transmitido a nivel nacional por TV Perú. Porque hay que decirlo con toda claridad, ayer en la tarde han atacado estos violentistas, la comisaría de Pocra Chacra, utilizando dinamita. ¿Y se tienen identificadas estas protagonistas? Se está haciendo un trabajo arduo de inteligencia, hay audios, hay videos, hay fotografías, y esto permitirá a las Fuerzas Armadas identificarlos plenamente, para que sean naturalmente capturados y puestos a disposición de las autoridades pertinentes. El canal oficial dispuso una transmisión en vivo, desde una sala de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde la fiscal argumentaba su acusación en el caso Pepe Audios, interrumpiendo su alucción para ver su celular y anunciar ante un atónito juez que la comisaría de Pocra Chacra había sido dinamitada. También un hecho que ha preocupado un poco a la escala, allí nació la manifestación de la fiscal María Alejandra Cárdenas, en un momento había indicado que en estos momentos en Pocra Chacra se estaban reciclando incidentes violentos, incluso el juez de Verges más lo dijo, de que habían dinamitado la comisaría de la curva, el hecho que ha sido desmentido inmediatamente por la gente que está en los exteriores y algunos contactos que se han tenido telefónicamente. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo este Jimmy? La fiscal María Alejandra Cárdenas había manifestado que presuntamente se había dinamitado en una de las comisarías en Pocra Chacra, pero eso ha sido desmentido. Solamente se tiene información, Arlina, de que la policía ha rodeado la posta de Pocra Chacra, donde están los heridos, producto del enfrentamiento, que se ha registrado esta tarde en Pocra Chacra, Arlina. Bueno, es que tienen que mantener la calma. No puede ser que una fiscal deslice información alarmante en una audiencia en donde se tiene que definir el futuro de los próximos meses legal de uno de los promotores de todas estas protestas. Inmediatamente después, la transmisión se cortó. Que había recibido una notificación que la comisaría de Pocra Chacra había sido dinamitada. ¿Por qué dijo usted eso en la audiencia? ¿Era parte de su alegato? Estoy equivocada. Esa información me llegó y consta en una... Sí, pero en ese momento había una transmisión en televisión y usted lo dijo. ¿Usted lo dijo en medio de la audiencia? Por medio de un informe policial. La explicación al supuesto olvido de la publicación del decreto que declaraba la emergencia se encontró luego en el hecho que ya había sido publicado el día viernes. Es decir, se mandó publicar 24 horas antes que el premier cateriano lo anunciara al país. El día de hoy se han continuado los actos de violencia y en ese sentido el gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia en todos los distritos de la provincia de Gleimoyendo por un plazo de 60 días de conformidad con el régimen de excepción que establece la constitución política del estado. Sobre lo mismo también indicar que posteriormente estos hechos lamentables atacaron ese mismo grupo que retrocede de Pampa Blanca, del puente y fue a atacar la comisaría a pedradas y dinamita y los efectivos policiales han repelido ese ataque con armas no letales. Así, el gobierno intentó solucionar la crisis en el Valle de Tambo ocasionada por el proyecto minero Tía María. El único efecto de la falsa voladura de la comisaría habría sido justificar la declaratoria del estado de emergencia que se había decretado un día antes sin anunciarlo al país.